nuestro país. Bueno, va a ser va a ser un periodo de mucho movimiento, vamos a tener harta pega, en paralelo va a ser a la Copa Confederaciones ahí cuando se estén armando los planteles, las contrataciones, los que salen, los que, bueno, en fin. Diego Sávez, la formación entonces, más o menos definida, las variantes para enfrentar a San Luis el sábado en el nacional. Sí, aunque me insisten, dentro del plantel que todavía no hay mayores pistas ni señales, hay que uno tiene que apelar al conocimiento del entrenador y de los movimientos más o menos lógicos que hace Ángel Guillermo Hoyos. Entonces, con lo que vimos hoy, ojo, Gonzalo Jara estuvo trabajando aparte un rato, no en el campo de juego, pero me dicen que es solamente un tema de precaución, y Jarita va a estar en la cancha el sábado a las tres de la tarde frente a San Luis. La formación de la Universidad de Chile sería, a falta de un entrenamiento, la siguiente para enfrentar a los quillotanos. Los once románticos viajeros que quieren ir más allá del horizonte serían Johnny Herrera en la portería, el bloque defensivo, todos estos han sido campeones del fútbol chileno alguna vez, al igual que el capitán. Matías Rodríguez no está por la banda derecha, entonces Franz Jules es el más probable candidato para ocupar esa plaza, el único que no ha sido campeón de ese bloque, el Kili Vilches con Gonzalo Jara, los zagueros centales, y Jan Bocellur por la franja izquierda en la mitad del terreno, me sigo inclinando por David Pizarro, otro que viene en alza para ocupar la plaza de Gonzalo Espinosa, el otro suspendido, con Gustavo Lorenzetti abierto por la franja izquierda, y con Lorenzo Reyes centralizado en la ofensiva, Mora con Venegas, que va a jugar sí o sí, y aquí el único asterisco que pondría yo por ahora, Leiva, o el conejo Sebastián Uvillo, un tema que solo se va a resolver ahora, tal vez a minutos del partido del sábado. Va a quedar concentrado y la U. A las nueve de la noche, los van a concentrar en el Hotel Intercontinental, seguramente llegarán justo para la cena, comparten toda esta tarde junto a la familia, y aquí no se detienen hasta esperan en la U, la cena de celebración el sábado por la noche. Ya. ¿Qué pasó? No, no. A eso no le gustó eso, de la cena de celebración. ¿Sabes lo que le gustó a Pancho? El anticipo para el día sábado, con una temperatura agradable a esa hora del partido. Aquí estoy viendo el pronóstico para Santiago, soleado, con una temperatura máxima de diecisiete grados, a la hora del partido, dieciséis grados, quince, dieciséis grados, muy agradable. Muy agradable. Muy agradable. Y la sensación térmica. Ah, por ahí. Sí. Posibilidad de precipitaciones, cero por ciento. Muy bien. Humedad, cuarenta y nueve por ciento, viento de ocho kilómetros por hora. Así, condiciones. ¿Y posibilidad de título? No, 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 por favor, no. Oye, perdiste ayer el show de la máquina evidente, no sé si estoy escuchando. No, pero ¿qué dijo la máquina? No, 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 no. Último datito, ¿ah? Y se ratifica cerca de trescientas mil personas. Ya. Imagínense si hubiera sido la antigua, haciendo la fila en las boleterías de Avenida Gereciana. Quisieron comprar entrar. Quisieron comprar entrar y entraron al sistema de la etiquetera electrónica para buscar un boleto. Trescientas mil personas se pusieron, no sé cómo usted, Pancho, frente al computador y finalmente fueron poquitas las que lograron los cuarenta y cinco mil boletos. Buenas tardes. Buenas tardes.